Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a otra entrega de Eurotrack. En esta ocasión llevo un camión ruso, un Krav 225, como podéis ver el interior. Está cobrado, la verdad, tiene muchos detallitos. El camión es enorme, ahora lo vais a ver en el exterior. Tenemos aquí ya cogida la carga, que son como unas máquinas de esta de la nieve. No quita nieve, pero vamos, se ven para sitios con nieve o de hielo. Aquí está el camión, una bestialidad, con sus llantas y sus neumáticos de alto perfil. Con esto los baches ni se sienten, bueno, casi. Y bueno, pues vamos a hacer las rutas que tenemos, que vamos de por países nórdicos hasta Finlandia. Muy bien. Bueno, tenemos los caminos por delante. Encendamos el motor y ahora marcha. Con las limpias. Se acaso le va a bajar un poco el sonido del motor. Creo que está bien así. Vale. Y adelante. Va, empezamos. Vale. Adelante. Espero no tener más tropiezos. Espero. Venga, limusina. Acúrate. Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Vamos a ver. Se para. No. No me tengo que abrir mucho con este camión. Cuidaos. T kingdom. Pero, tenemos que ayudar. Vamos a ver lo bonito. Vamos a ver. Tiene una frenada que ya está el jodido Venga, voy a salirme más Venga, voy a salirme más Vamos a decir un pello a esta gente Echale más ganas Joder, joder, joder La hostia, cómo se ha metido el cambio de la basura ahí, tío De puta madre Bueno, ahora no puedo adelantar Ahora no puedo adelantar ¡Vamos! Venga, voy a salirme más Mierda, mierda Estorrendo Primera multa del día Venga, sal Estocolmo Como el síndrome Voy a adelantarlo Veaos Las 19, la misma que haciendo las 10 Voy a ponerla ya Si ando, adelanta, adelanta Porque aquí nos vamos a llevar un buen rato Yo también Venga, vamos a pasar Lo sabía Una foto Por estas tierras de aquí del norte Por Escandinavia y demás Es muy común esto de carreteras de dos carriles Que se convierten en una Por arte de magia Y luego que se volvieran a convertir en dos No sé qué finalidad tienen Igual es para agilizar el tráfico Supongo A adelantar los camiones más lentos Y que el tráfico se pueda Los más rápidos puedan pasar Y vayan fluidos Es que no lo sé La verdad No lo entiendo Por ejemplo Aquí hay ahora Hay un carril No me voy yo En el lado contrario Hay dos Luego será el contrario Mira, de esto Ya viene uno Ya se convierte en dos Y lo del izquierdo Se convierte en uno Es que no Otra cosa No se va más Sentido Supongo que será para eso Para agilizar el tráfico Como no vivo por allí Pues Ni me pregunté Aunque dura muy poco La verdad Ahí adelante Ya creo que se está estrechando Otra vez Ah, pues no Va bien Yo creo que voy a adelantar Todo esto Porque si no Ahora seguro que el coche Quiere adelantar Fijo No, menos más Y todo por culpa De Antón O este toalentador Mucho mejor Mucho mejor El mapa está cruzado Eso está claro Vamos Voy frenando un poco Porque este camión En las curvas A muchas veces Es muy inestable La automa es rápido Y vuelca En un segundo No me extraña Tan alto como es No debe ser muy Aerodinámico En el sentido de Cuanto más alto Menos estabilidad tiene En el sentido de en la 8.27 vamos a ir frenando que me tengo que meter vamos a ir frenando vamos a ir frenando vamos a ir frenando vamos a ir frenando e a las que son nuestros a veces hace ya ctione cadernas A ver si puedo adelantar esto Ups, ups Y eso me pasa por hacer el guay Vamos a desear algo bien Vamos a desear lo que hago del motor Vamos a desearlo No pasa que estamos llorando Vamos a desearlo 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 Pues todavía queda camino Creo que yo que estaba cerca Vamos a desearlo Vamos a desearlo Vamos a desearlo Vamos a desearlo Frena, frena No vale tiempo Depende Otra mortal No, me está saliendo redondo este gameplay También la culpa es mía por ahí tan deprisa, la verdad De todo lo que está pasando Y hace una porcare, lo sigo viendo We call it No, no, cambiate No, no, me ha cambiado No, no, ya cambió Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Voy a poner las largas porque es que no doy nada más Ya alce, ya, perdón Ya alce, ya, perdón Ya que va poco Descubrirte, ciudad de Stargirl, o como sea Pues lo que me la meto Vamos a ver Otra banda Bueno, hemos llegado No sé en contratiempo, pero hemos llegado Bueno, dentro de lo que cabe tampoco estamos más Y bueno Pues nada gente Termino aquí De esa cajera de Trader Que también tiene Tera Y bueno, gente Lo dejamos aquí Y hasta la próxima Un saludo a todos Y hasta otra Adiós